¿Qué es el ejército venezolano? Los venezolanos que habitan allí y la imagen más salvaje que se ha conocido en décadas no se ha visto. Ojalá la hubiera fotografiado alguien en esta etapa de los móviles. Pero es que según cuentan testigos humildes, o sea, no hay gente interesada en fabricar versiones de los que se van allí a Arauquita desde La Victoria, que es el pueblo nuestro de Venezuela. Ellos se van y cuentan, una señora la oí yo, es que ellos llegaron y desde los helicópteros disparaban contra la gente y entonces mataban a uno ahí y no nos quedó otro remedio que fugarnos. Todos nos fuimos. Y hablan de cuatro mil personas. Yo no creo que hayan cuatro mil personas, pero si son dos mil. O sea, la población de La Victoria se fue toda a Araucita. Y allí está y las rutas de eso las controla un tal Mordisco y un tal otro, Duarte. Yo te lo nombré la semana pasada, esos nombres cómicos, esos guerrilleros. Entonces, allí se ha producido el retrato hablado, la imagen completa de la tragedia de Venezuela, que de un lado tiene los irregulares colombianos, el propio ejército colombiano, que da algunas garantías de que ellos respetan la vida de los desplazados venezolanos, y está del lado nuestro, tipo unos salvajes con uniformes de padrino, allí de los chavistas, que disparan desde helicópteros, chicos, a la gente. ¿Dónde llegamos, chicos? Esto no se ve en ninguna guerra, que una gente que está huyendo, chicos, se le dispare, salvo que fueran esas matanchinas que hacen los chinos, no, los japoneses, en Nankin. Es una única imagen que yo he visto disparándola a la población civil, que se iba, chicos. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Para dónde va esta guerra? Para el salvajismo declarado, el señor padrino, para controlar su territorio, prefiere, chicos, la tierra donde salvajemente se asesina a sus connacionales, para ellos decir que está pacificada la frontera. Ajá, y del otro lado, Gentil Duarte, el guerrillero este que controla esta zona, que es disidencia de la FARC. Entonces, encontramos ahora que el padrino y Santrix e Iván Márquez, Santrix e Iván Márquez, en causa común, contra la guerrilla de Gentil Duarte y de Mordisco. No, no, son disidencias a roletes, son... Estoy hablando de una guerrilla que disminuyó drásticamente su peso al dividirse en múltiples factores. Estas son esas paradojas de la historia. La guerrilla, por primera vez, está muy mal, muy mal, a pesar de su enormidad de número de combatientes, porque políticamente quedó desarticulada. Y ha tenido las negociaciones de paz del tal santo, tuvieron la peculiaridad de haber sembrado la discordia interna, porque, bueno, les ofreció, qué sé yo, toda clase de privilegio a los disidentes, y ahí está Timochenko tratando de legalizar la guerrilla, como partido político de la clase política colombiana, admitir en congreso, etcétera, etcétera. Y hay entonces las disidencias. Esta gente de Márquez y de Santrix están en Venezuela y tienen un estado. ¿Cuál es ese estado de la FARC? El estado chavista, es su estado. Ahí no hay ninguna diferencia entre el chavismo y la FARC. Han hecho causa común, al fin y al cabo los une, el narcotráfico y el interés en que las rutas del gobierno venezolano de padrino Maduro y las rutas de Iván Márquez y Santrix se unifiquen y les estorba el tal mordisco este y el tal entil, que entonces van a perseguirlo y a desalojarlo de ese territorio. Hablo de ese pedazo. En otras partes tienen otro pedazo. El Santrix y el Márquez controlan una cosa que llaman ellos la nueva marquetalia, recordando aquella marquetalia de triste memoria de la época de las guerrillas liberales, allá en los años 50. Entonces está en un proceso. Ahora, ¿qué es lo que gráficamente puede verse encima de todo? Que está en descomposición los estados nacionales. Nosotros ya no tenemos un territorio sobre el cual se asiente un estado con unas fuerzas armadas legales, legítimas, queridas por la población o respetadas por la población. No, no. Es una fuerza armada odiada por la población que ahora huye despavorida de los asesinatos masivos de ese narco, de ese narco ejército venezolano controlado por padrino asociado a Iván Márquez y Santrix. Entonces, ¿a dónde va esto? Eso va a proyectarse sobre toda la línea frontera, porque ya esto existía en la zona de Cúcuta y 8 o 10 bandas que dirigen y controlan esos territorios. Tú pagas peajes, chico, allí para pasar a Colombia por las trochas que llaman. Eso existe ya hace rato en Sinamaica, etc. Y en el, por ejemplo, las guerrillas del Tibú, del lado colombiano, frente a Santa Bárbara, creo que es la zona ahí del sur del Suria. Ahí estaba hace varios años un tal viejo man que controla esa zona. No sé si lo mataron o no. Bueno, eso también está disputado. Todo lo que son los montes de Ocas, eso está disputado por la FARC. Allí hay dos cosas que personalmente me tocaron. Una, que un sobrino lo tuvieron secuestrado, el tal viejo man ese, en la zona del Tibú, empezando el gobierno de Chávez y terminando el gobierno Caldera. Y la otra es que allí, chico, el coronel Gámez Bustamante estaba, digamos, controlando la cuestión de contra los secuestros y entonces lo sacó Chávez por petición de la FARC. Lo sacó de ahí porque era muy eficiente el tipo él. Y allí quedó una marca, pues, indeleble en mi memoria de lo que es un gobierno que es enemigo de tus propios oficiales, de los propios oficiales, para darle, digamos, la razón oculto, ¿cómo se llama? O complacencia, pues, a las peticiones de una guerrilla enemiga, chico. Lo grave, el cambio cualitativo, ¿cuándo fue que se dio? De ser la FARC, un partido con nexos internos políticos en Venezuela, vía, sobre todo, la gente creerá que es el Partido Comunista. No, no era el Partido Comunista. Era el PPT, Partido Fundamental de Relaciones con la FARC. Factores internos de la política y con diputados incluidos. No voy a nombrar personas para no echarle más vaina a la que ya hay. A agente FARC y de la LN, así es. Entonces, eso pasó a ser, digamos, el trato con la FARC de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas Medellín, que se hace corresponsable por la vía de la orden impartida desde Chávez y desde Maduro, después de su muerte, para que haya una, no solo una amistad, sino una relación de comunidad e interés con los irregulares colombianos. Quedó muy atrás aquella política lógica de los gobiernos llamados democráticos nuestros, Adey Copey, que tramaban era con el Estado colombiano el trato común. Y se llegó a discutir hasta, es decir, como la persecución en calientes, etcétera, para que efectivamente consideradas subversiones en ambos países como enemigas de los estados. Bueno, eso cambió y se convirtió en que el Estado venezolano es aliado de la subversión colombiana. Los que están en deuda explicándole a sus con nacionales este tema es las propias Fuerzas Armadas colombianas. ¿Por qué han tolerado que un Estado vecino, como el Estado chavista, madurista, haya entonces considerado fuerza beligerante a la par contra el Estado colombiano? Si tú oyes una larga rueda de prensa del ejército colombiano hace un par de días, verás a su comandante jefe y al comandante policial lamentarse amargamente de las persecuciones de nuestra población que huye y son protegidas entonces por las Fuerzas Armadas colombianas, etcétera, pero no saca la conclusión. Tú estás en guerra, chico. Pero es que eso lo tenía yo claro en 1914, cuando van a elegir al señor Zuluaga, Iván Zuluaga, Oscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo a la presidencia de Colombia. Le hicieron trampa y le robaron la elección. Se la robó santo para un segundo mandato. Muy bien. Yo esperaba que ganara ese señor para presentármele, como lo había hecho 10, 12 años antes, ante Uribe, para decirle, usted tiene que meterse en el lío colombiano y en el lío venezolano. Usted, señor Iván Zuluaga, tiene que admitir que el gobierno venezolano reconoce como fuerza beligerante a la FARC y que entonces lo mínimo que puede hacer el Estado colombiano es reconocernos a una facción de venezolanos, una fuerza beligerante contra el gobierno y ayudarnos en el armamento incluso y en generar unas condiciones de, digamos, de presencia física armada incluso contra esta dictadura venezolana que está en guerra con usted. No pasó nada porque el hombre perdió y aceptó que habían perdido cuando en realidad le habían hecho trampa. Ok, ¿a dónde quiero ir? Eso sigue igualito, pero cada vez peor. ¿Tú sabes qué es lo que hay allí? Una especie de deriva lenta, histórica, de la clase política colombiana, sumida en la misma cobardía de la venezolana y de todas las burguesías estas, de todas las élites políticas de América, que siempre consienten a los progres, a las guerrillas, a las narcoguerrillas, a los gobiernos intervencionistas. Chicos, si pusimos a Raúl Castro de jefe de la Comunidad Económica de América, por propuesta venezolana y todo aquello bendecido por Obama, esa calamitosa diplomacia chavista, bueno, también existe en Colombia. A Colombia le han quitado, chicos, le han amputado su poder judicial. La guerrilla que penetraron poco a poco y es lo que produce esas cosas horrendas que ocurren en Colombia, de parálisis del Estado, de la clase polilla, porque la guerrilla, chicos, tiene bajo arresto, chicos, a los militares más eficientes contra la guerrilla. ¿Tú sabías eso? Los condenan, chicos, a pesadas cargas de prisión, a los militares que fueron más exitosos en la lucha antiguerrillera. Porque es la cobardía, es la falta de una visión de Estado fuerte, la falta de una visión de que eso debe, digamos, eliminarse, esa capacidad de erosión que viene desde Venezuela y que está instalada en Colombia también, de donde se deriva que el futuro colombiano no es distinto al venezolano. Ellos van para el mismo desastre. Entonces, ¿no hay voces en Colombia? Sí las hay, felizmente. El problema es que no hay presencia todavía visible. A mí me entrevistaron estos días un tal foro, foro Atena, que son gente, o sea, hablaron conmigo, con gente del foro Atena, que trata de explicarse el tema venezolano como, digamos, como teniendo influencia ya visible hacia la cuestión interna colombiana. Si hay alguna esperanza para Venezuela como república que pueda renacer alguna vez, es de que los colombianos entiendan que su propia república se va al garete y se va al demonio si no nos ayudan a recuperar el Estado venezolano. Entonces, ¿cuál ha sido el cálculo hasta ahora? Que quizás les convenga la debilidad extrema de Venezuela a los colombianos. Bueno, muy mal cálculo, compañero, porque este es un sistema, este es un sistema que es interdependiente. Tú hablas sencillamente, los va a agarrar, pero los va a moler también a ellos. Hay una parte del provincianismo, digamos, de autolimitación a la esfera estrictamente colombiana del asunto. O sea, eso es una tara histórica de muchas de las clases políticas. Que creyéndose ombligo del mundo se detienen a ponderar sus virtudes, el legalismo, el culto al mito democrático interno de Colombia, etc. Sin darse cuenta que todos estamos fritos de continuar esta oleada y efectivamente, ¿cómo se llama? Olvidando el dato fundamental de nuestro origen histórico común, que es la... A ver, Colombia existe, chicos, por decisión conjunta de los patriotas colombianos y venezolanos que eran unos solos, éramos los neogranadinos del virreinato de Nueva Granada, chicos, que entonces se alzan juntos y ganan juntos. Boyacá y Carabobo son las dos hitos fundamentales de aquella batalla, de aquella guerra de independencia. Bueno, yo creo que estamos pagando todavía, chicos, el de haberle dado la espalda, estúpidamente, a que éramos una enorme nación, digamos, de habla hispana, que iba de la frontera con Canadá hasta Cabo de Horno, chicos, con una sola moneda, una sola economía, una relativa prosperidad que era la más importante del mundo para la época, un idioma y una religión común, y eso fue despedazado por obra y gracia, chicos, de los patriotas de entonces que resolvieron que divididos y, ¿cómo se llama?, y fracturados en pequeñas comarcas para, digamos, rendirle culto a las arcas de cada terrateniente local. Bueno, fueron esguasando aquellas naciones y que terminaron, chicos, hundidas y siendo masa de maniobra fácil para el imperialismo inglés, que era el interesado en la destrucción de España y la destrucción de las llamadas colonias, que no eran colonias en el sentido inglés del término, pues nosotros éramos una zona del mundo con una economía común, no había el trato de saqueo que acostumaban los ingleses a su colonia, sino que éramos unas sociedades que replicaban las instituciones del reino católico de España. Es en ese sentido que, bueno, dos siglos después seguimos dando, chicos, tumbo y mordiéndonos la cola en este hilo de buscar permanentemente un nuevo eje de nuestra existencia y no nos vamos a encontrar porque o estamos bajo dominio de un nuevo imperio que fue lo que le ocurrió a Venezuela y Colombia en el siglo XX, que, bueno, encontraron en los Estados Unidos el eje de su relativa estabilidad, Argentina que corre peor suerte porque nunca se zafó verdaderamente de la influencia perniciosa de Inglaterra al punto que le cogió las Malvinas en dos oportunidades, le ha hecho guerra y las ha ganado Inglaterra con la complicidad incluso en los norteamericanos y vemos una Argentina, chico, debatiéndose como dijera el gran Javier Milei, chico, que está diciendo verdades muy amargas para los argentinos pero que es la única verdad visible que Argentina, si no cambia de rumbo en los próximos 30 o 40 años será la mayor barreada del mundo habiendo sido, chico, un país que pugnaba por ser de los primeros del planeta y tener una población muy culta y numerosamente educada y próspera y un país que teniendo capacidad para alimentar 600, 700 millones de personas con su población de 35, 40 millones chico, está pasando hambre un tercio o más de su población que ya está en la indigencia por las mismas políticas criminales de los gobiernitos estos chicos que hacen caso a las recetas del FMI a las recetas neoliberales a todas esas vainas que han venido copiándose mal copiadas habiendo abandonado la soberanía fundamental a la que, por ejemplo, hasta si nos cueste admitirlo, el Perón llevaba a Argentina y lo abandonaron toda tesis que tuviera que ver con esas soberanías que imprimió Perón a la gestión yo soy peronista pero igual que no soy peregimenista pero hay señas en nuestra historia de gente que intentó de verdad, chico y logró que nuestras naciones fueran otra cosa, chico que este moridero de ilusiones y descuartizamientos internos a infinito sí, pero la academia que formó a Padrino como que dejó de explicar cosas que sí sabía y tal lo del Valle yo no sé cómo definirlo pero esto es una especie de avance desordenado hacia el abismo del conjunto de sociedades que dependen de la conducción o égida o influencia predominante de un tipo de diplomacia que a su vez está en decadencia y generando fracaso esa es la diplomacia americana en última instancia en la dialéctica de imperios en los antagonismos que hay ya no pueden echarle culpa a la Unión Soviética que no existe el comunismo ruso no existe es marginal y ahora existe la nación rusa ¿cómo se llama? patriota que va para el zarismo para la reconstrucción del zarismo ok eso que es Putin no tiene nada que ver con lo que quedó atrás al reventarse la Unión Soviética ¿eh? esas son grandes amiguristas de tu país de asilo allí de Alemania este y Alemania saca las uñas porque a mí no me van a imponer que yo compre chico digamos a zonas inflamables como el Nido Oriente o a digamos a precios exorbitantes una fuente de energía que puedo obtener por un gas ducto directo chico por el mar Báltico allí que le está brindando a Putin y que a lo que te iba a comentar es que ese es uno entre otros mil ejemplos de esa especie de desorden general que generan las dialécticas los antagonismos de imperio el imperio americano dicta la pauta pero es una pauta en desorden porque a su vez ellos internamente no saben dónde van ¿cómo? usted está diciendo que no saben dónde van un país que de las volteretas que ha dado entre Trump y Biden hay un mar de fondo allí además una clase política que está carcomida por corruptelas impresionantes entonces aquel modelo el mito americano mire empiecen a acostumbrarse a la idea de que eso está colapsando ¿y qué viene? no sé no sé lo cierto es que gente como Putin precavidos están tratando de armar sus relaciones contigo allí con Alemania y con Europa sin meterse pues no hay interés militar como en el pasado no es cierto que el interés sea de volver a una Alemania oriental a tutela rusa ni nada por el estilo no es una relación absolutamente transparente de interés comercial y que Alemania la entendió de tal manera que el jefe del gastron ruso ese es el alemán Schrader que era latino se conforman naciones imperios estados estados imperiales y el que no le cuadra aquello y se alza lo masacra lo saca lo baila y son recibidos por otros estados que a su vez tienen contradicciones con los otros estados ¿cómo estaremos de mal que dependemos de España que tiene a su vez una especie de suicidio histórico planteado ahí enfrente de sus narices como una eventualidad una vaina que tuvo a inglesa el chico una nación que tuvo al loco iglesia con su coleta allí y que anda buscando de por todas las medias por todos los medios fracturarse como nación y alimentar unas republiquetas de pacotillas prohibiendo la lengua al otro etc como en el caso de digamos de la abolición del español a pesar de que es la lengua mayoritaria y vehicular fabrican lenguas para tratar de montar chiringuitos que le den plata digamos ensayos de nacionalismo de pacotillas allí en cada zona de españa españa va a hacer su fractura si no hay una recentralización del reino española y esa fractura de españa se paga de alguna manera también en américa porque si nosotros debíamos tener algún centro o es cultural desde españa o es económico desde argentina o méxico que son las dos puntas más fuertes de eso en venezuela pudo tener esa posibilidad y este loco regaló esos reales y los invirtió en cuanta vaina se le ocurrió sobre todo en el saqueo de la propia élite política el loco chávez y votó la mejor oportunidad que tuvimos de ser un país líder en toda américa hispánica bueno a donde vamos a donde va un proceso absolutamente irreconocible de azar de azar del juego de presiones donde cada quien trata el chico de agarrarse lo más que pueda de su propio territorio y contra las pobres poblaciones a las que esclavizan para sacar beneficios entonces yo no sé yo no soy muy optimista que digamos porque al fin y al cabo como que nos tocó lo peor del género humano diría uno pero como que hay zonas peores todavía entonces estamos muy mal